Digo yo, mi filosofía es, hagas lo que hagas en la vida, hazlo lo mejor que puedas. Entonces, si estás haciendo voces, hazlo lo mejor que puedas, para que puedas. Y sobre todo, hay personas que tenemos la facilidad de manejar la garganta en distintos tonos, ya sea agudos, como el falsete que fue Mickey Mouse durante muchos años que hice, que es, ¡Hola, mosqueteros! ¡Sí, cómo están! ¡Los invito a Disneylandia! Entonces, es un falsete. Igual, en aquella serie de los Hart investigadores, hacía yo al mayordomo que era Ronco, y pues hacía yo, ¡Oiga, señor Hart! ¿Cuándo me presta la señora Hart para ir a Las Vegas? Porque usted ya no las llena. Entonces, hacía yo un Ronco, y mi voz natural es la voz de los cuentos. Y así, el príncipe y la princesa se casaron, se fueron a su castillo y vivieron felices para siempre. Hasta la de bono. Es mi voz así, ¿no? Y luego, pues hacemos el pelado de Pumba, por ejemplo, ¿no? También. ¡Ja, ja, ja! ¡Con una matata! ¿Cómo les va, eh? Yo como insectitos, porque son babositos, pero sabrositos. Colocas en otro lado. Entonces, eso es esencial en una persona que tiene la facilidad de hacer voces, como lo hago yo, como lo hace Artur Mercado, por ejemplo, que hace una infinidad de voces. Entonces, este, es como tienes, pues más trabajo en el doblaje, ¿no? Claro. Teniendo eso. Hay personas que están en el doblaje, pero no tienen más que su voz natural y no tienen ninguna otra. Entonces, pues, hacen papeles con su voz natural y punto. Sí, mucho, 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 mucho. Mira, mi personaje inolvidable y que me encantaba hacerlo era Goofy. ¿Qué es corto? Era Goofy y, pues, algún día vino el estudio Disney y dijo que quería pruebas de Goofy porque ya no quería mi voz, porque estaba totalmente distinta del inglés. Pasa que también en inglés van cambiando y entonces, este, el Goofy que yo hacía es totalmente distinto al actual. La actual lo hace Mario, Mario Filio y yo lo dirijo porque yo sigo manejando todos los, todos los personajes clásicos los sigo manejando y sigo haciendo a mi Pedro el Malo, que es el, nunca ha cambiado de voz. Pedro el Malo y Minnie Mouse no han cambiado de voz desde el principio hasta la actual, ¿eh? Yo sigo haciendo a Pedro el Malo y Diana Santos desde la adolescente empezó a hacer a Minnie Mouse y ahora que ya está bastante grande sigue haciendo a Minnie Mouse. Pero, pero sí se siente, se siente una pena cuando pierde una persona, sobre todo un personaje que quieres. Yo a Goofy lo, 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 lo adoraba porque era, era un, un tipo buena gente, sencillo y, y todo, me gustaba mucho y hubo que cambiarlo, ni modo. Pasaron, pasaron un par de voces hasta que llegó a Mario, a Mario Filio y ahora yo lo, lo molesto porque cuando lo estoy dirigiendo, le digo, no, Mario, así no, mira. Yo, 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 oye, ¿qué quieres que golle? Pues yo, y le hago mi Goofy y a casa, ¿no? No me hagas Goofy, porque ese Goofy lo tengo aquí de mi niñez. En fin, así pasa, son anécdotas y trabajamos muy a gusto y divertidos. Papá Pitufo, oye, yo me divertía mucho con todos mis Pitufitos, siento un Pitufito. Y yo, ¿cómo no? A ver, por favor, no, 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 no hagas eso. Mira, mira, tienes que hacerme caso porque si no, no vas a poder. El viejito este que era muy, muy, muy sabio. Muy sabio. ¿Qué actúa la actividad? Ah, pues me hubiera gustado a este muchacho, Michelson. Me hubiera gustado mucho que me hubiera tocado doblarlo. Pues me encanta cómo actúa y yo tengo el volumen de voz para llenarlo, pero no me tocó la voz. Como actor, no, ninguna otra carrera, te puedo decir que empecé muy joven pensando en ser ingeniero mecánico electricista, que era lo que era mi padre, pero se borró rápidamente. Y entonces, y ya como actor, pues me incursé unas en otras ramas, he ido a la televisión, he hecho cositas en la televisión. Ensayado teatro, nunca me presenté. Porque sabes que el teatro de repente ensayas tres meses y a la mera hora la obra no se hace. Entonces, así me tocaron un par de obras o tres que ensayé y ensayé y ensayé y no se hizo. La fortuna de que la persona que se encargaba del doblaje de Disney en los viejos, viejos tiempos, incluso lo hacía en el estudio Disney. ¿Y conocían cuál? Y aprovechaba, aprovechaba a los artistas mexicanos que iban a trabajar en Los Ángeles en un teatro que se llamaba Million Dollars y que iba, era el teatro en que iban los artistas latinos a trabajar. Entonces, él había estado en la farándula mucho tiempo, era el señor Edmundo Santos. Y conocía a mucha gente, todas las artistas que llevan a cantar a ese teatro, los conocía él. Entonces, aprovechaba, iba y los veía y digo, oye, vente, mañana te llevo al estudio de Disney para que me ayudes a doblar una película y bla, bla, bla. Entonces, así hacía el doblaje allá en Los Ángeles. Y, este, resultó que en 1950 decidió venirse a México para ya tener más voces a la mano y, este, fue para doblar Cenicienta. Y este señor, en esa época se había ya casado con una de mis hermanas. Entonces, era mi cuñado y hacía esto, ¿no? Entonces, cuando llegaron aquí a México ya para, porque vivían allá en Los Ángeles, mi hermana y Ed, y, este, cuando se vino ya para en 50 para ser Cenicienta, este, yo era adolescente. Entonces, a él no le gustaba andar solo, entonces me llamaban, no, vente conmigo y vente conmigo. Y eso me llevó a estar en las pruebas para Cenicienta, que acabó siendo Evangeline Elizondo. Y, este, pero oímos muchas pruebas que se hicieron en XCW y, posteriormente, el doblaje ya de Cenicienta en los estudios Churubusco. Y también estuve presente. Yo no sabía nada del doblaje en absoluto, pero ahí fueron mis primeros contactos con el doblaje. Yo me terminé mis estudios, me fui a trabajar en otras cosas, aquí, allá, dos, tres años. Y, en el 54, Edmundo me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a doblar para la televisión. Se va, va a hacer muchísimo material, porque la televisión se come el material rápidamente. Entonces, este, vente a trabajar conmigo. Y ahí voy. Llegué a trabajar como en la gerencia de producción de la compañía en que estábamos. Y, de ahí, había una persona hermosa que se llamaba Estrellita Díaz, que fue la que dobló a la bella en ese entonces. Y, este, y ella era directora, pero también actuaba y todo. Entonces, ella me jaló a la actuación. Y dijo, tienes buena voz, ven, ayúdanos aquí, mira a este personaje. Y, de ahí, empecé con los personajes pequeñitos, que es como empezamos todos en el doblaje. Y, este, y ahí empecé mi actuación y va uno creciendo. Igual que ustedes, como periodistas, empiezan con un articulito y van creciendo, ¿no? Poco a poco. Igual. Nada más hay que hacerlo bien todo, muchachos. A lo mejor que se pueda. Mira, mi mayor reto en el doblaje fue doblar Mary Poppins, con sus canciones y con todo, y conseguir el elenco adecuado y quien cantara como para igualar a Julie Andrews. Y, este, ese fue mi mayor reto como director. Ese fue mi mayor reto. ¿Y un personaje como tú? Un personaje, de repente, te ha tocado algún personaje difícil. Había una serie que se llamó The Law and Mr. Jones. Y, este, y me tocó hacer al tal Mr. Jones. Y era un abogado que hablaba, así, ta, 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 ta. Eso es lo que es difícil. Ese también fue un reto, pero salió adelante. Mi primer personaje fue un guardia del fuerte Apache, que era Rintintín, un perro que había ahí con el ejército americano, cuando los indios y demás. Y había una empalizada en el fuerte Apache aquel, y había un guardia ahí trepado. Se asomaba a ver quién llegaba, y si convenía decía, ¡abran las puertas! Ese era yo. Pues solo puedo decirles que, desde Disneylandia, Walt Disney les manda el mejor saludo para todas las personas de Aguascalientes. Y que viva Aguascalientes, que su feria es un primor. Hola, soy Francisco Colmenero y quiero saludar a IT. Que sean felices y trabajen mucho.